Estás conmigo y no es casualidad, me clavó la mirada y no fuimos bombones. Acá los mejores videos del momento, la levantamos en este lunes. Señoras y señores, bienvenidos a Los 15 Mejores. Hola, 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 ¿tú? Muy bien, venimos con nosotros a Los 15 Mejores. ¿Cómo andan del otro lado? Potra, 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 ¿cómo estás? Hola a todos, buenas tardes. Qué lindo que estén acá, ¿cómo anda el equipo? ¿Todo lindo? ¿Cómo está esta historia? ¿Cómo andan? Mirá, 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 ya hay historia en Instagram. A ver, vení, vení, vení. ¿Hay historia? Súmate, arroba Quiero Música TV, ¿cómo estamos saliendo? Estoy cortado ahí. Chicos, se viene un programón hoy, ¿eh? Ahí va, toda la gente de Instagram, todos ustedes que están del otro lado, tenemos un programón en el día de hoy para arrancar la semana bien arriba. Diré. No vamos a estar solos. Diré, mirá, 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 no estamos solos, estamos con los brillitos acá arriba, ¿lo viste? Ah, te dice que tenías un anzuelo, Cristian. Mirá, bueno, pestañame toda la vida, bebé. Bueno, porque yo te dije que hoy tenemos una invitada muy especial y dije, me voy a arreglar para ella, ¿viste? Ah, para ella. Me voy a arreglar para ella. Para vos que estás en casa no se arregla. Para ella, porque es una artista internacional. Impresional, tal cual. De México directamente a los 15 mejores, hoy viene Sofía Reyes. Hoy la vamos a recibir a la mexicana que la está rompiendo toda, que está sonando en todos lados. Tengo muchas ganas de conocerla personalmente, la conocí mucho, digamos, virtualmente a Sofía en la cuarentena, hicimos muchas entrevistas para acá, para Quiero Música en mi idioma. Y hoy finalmente ya pasó la tormenta, ya pudo tomarse un avión, ya pudo venir a la Argentina y va a estar en los 15 mejores, ¿eh? Para el mal de amores, tequila con canciones, ¿no? Dice Sofía Reyes. ¿Cómo sobrellevas un mal de amores? Esa es la pregunta de hoy acá en los 15 mejores. ¿Tenemos tequila acá listo, acá en el programa? ¿Estamos ok? Ok, perfecto. Vamos a hablar de mal de amores. Mal de amores, esa es la consigna del día de hoy por el álbum, por la canción de Sofía Reyes, mal de amores, que dicho sea de paso, está acá en los 15 mejores en el ranking. Mirá, esta es la consigna. Hoy recibimos a nuestra invitada de lujo, Sofía Reyes, que viene a presentarnos Mal de amores, un nuevo álbum. Aprovechamos su visita para hablar sobre los tuyos. ¿Tuviste mal de amores? ¿Lega usaste uno a alguien? Contanos alguna experiencia que te haya marcado y te leemos en vivo. Hablamos de mal de amores. Tengo el corazón con agujeritos. Mirá la tapa del disco, qué lindo. ¿Esta es Sofía, supuestamente? Sofía Reyes, tirando besitos para arriba. La vamos a preguntar si está inspirado en ella. ¿La ves parecida? Para mí es Silvia Zubler, tirando besitos para arriba. ¿No es? No, es Sofía. Ah, es Sofía. Bueno, la vamos a preguntar y se la vamos a preguntar de todo. Y también vamos a hablar de mal de amores. A ver, ¿cómo haces Sofía Reyes para superar un mal de amores? ¿Cómo haces vos del otro lado? O sea, tenemos tips en el día de hoy, ¿ok? Por si alguien del otro lado capaz que arrancó la semana medio mal, medio abajo. Bueno, este programa es para vos. Ok. Brenda y Aloy, ¿tuvo mal de amores? Sí, he tenido mal de amores. ¿Y cómo sobrellevaste los mal de amores, Chiqui? Chiqui me dice, ¿cómo sobrellevé el mal de amores? Bueno, yo creo que es fundamental, o sea, permitirse unos días, unos días de estar triste, es clave. Pero unos días, no te digo toda la vida. Nunca, a vos, señora, señor que estás del otro lado, nunca hablamos de esto y somos novios. Nunca. Nunca hablamos de esto. Porque a mí, experiencia, me han hecho saber que no se hablan de los ex, ¿no? De las personas anteriores. Claro. Vos nunca me contaste nada de los ex. Porque no surge, o sea, no... No lo charlamos. Y yo tampoco le pregunto. Y yo tampoco le cuento. Mirá, yo porque siento que vos no tuviste otro antes que me, ¿entendés? ¡Vamos! Soy la única en su vida. ¿Y vos tuviste otro antes que yo? No, ni me acuerdo. Ni me acuerdo. No sé quién, no se me viene nadie a la cabeza. No, 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 llegué, sacudí su vida, se olvidó del otro día. Sí, sé que un buen método para el mal de amor es hacer planes, ¿entendés? Como no quedarse en la casa deprimido. Sí, capaz unos días vas a estar triste, no vas a tener ganas de salir, pero después hacer planes. ¿Viste que dicen un clavo saca otro clavo? Ay, no, eso no. ¿No? No. Yo, perdón, yo saqué un clavo. ¿Vos sacaste un clavo? No. ¿Yo funcioné de plan para sacar un mal de amor? No, no, nada que ver. No, nada que ver. Ok. No, 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 no. Estaba solapa. Cuando yo llegué estaba sola para ustedes que se lo están preguntando. Vamos a preguntarle todo esto también a Sofía Reyes. Dale, hablamos de el mal de amores, sí. Hizo, claro, un álbum explotado en canciones para curar el mal de amores, la tiene clara. A ver, comusica.tv, también hay música en nuestra página y ahí te contamos todo lo que pasa. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Mirá, tenemos data de J. Cortés que sorprende de la mano de Sensual Bebé, su nuevo hit, de nuevo tema de J. Cortés y lo querés escuchar, comusica.tv. Acá está Sofía, mirá. Sofía Reyes llega a la Argentina de la mano de Mal de Amores. Hoy la recibimos acá en los 15 mejores. El fin de semana cantó en la Breche. ¿Estuvo en la Breche? Estuvo en la Breche, el sábado a la noche, en Jeva. Increíble. Imagínate, estás en la Breche. Vas de repente a pasar un buen rato con tus amigos, ¿viste? Están los DJs y muchos influencers arriba en el escenario, sacudiendo, haciendo el show. Y aparece Sofía Reyes y te canta la canción en vivo. Pero Sofía Reyes como invitada, a ponerle como a una más, o como un artista en el escenario cantando la canción. No, no, sorprendió. Andaba por ahí y de repente dijo, hay un micrófono. Bueno, dale, cantamos. ¿En serio? Mal de Amores, te quita con canción. Listo, Sofía Reyes en la Breche. Bueno, vamos a hablar de eso. También está Ricardo Arjona en nuestra página que confirmó que dio positivo de COVID. ¡No! Suspendió su gira. ¿Qué pasó, Arjona? No me digas que suspendió la gira. Pero te dije que no tenías que saludar con besos, Arjona. El tapabocas, que te cubra de tapabocas. Pero pará, ¿hasta cuándo suspende la gira? Una gira por Europa, por Estados Unidos, por todos lados. No sé cuánto tiempo, hasta fin de año más o menos. Bueno, y ahí está Abus Agassani sacándole fotos desde su casa, ¿no? Tal cual. Blanco y negro tuve Abus Agassani porque es la host de los shows de Arjona. Ah, pensé que le sacaba fotos. No, no sé. ¿No conduce? Conduce. ¿Cómo conduce la gira de Arjona? ¿Cómo conduce la gira de Arjona? No, no es que conduce la gira, sino que Arjona tiene un fandom muy grande. Muchas del otro lado serán fanáticas de Arjona y todas pertenecen como a un grupo. Entonces, Abus lo que hace es ir, entrevistar a cada grupo de cada país de Arjona. ¿Entendés? Ah, buen curro el de Abus Agassani le mandó un sorpreso. Imagínate que le pagan por viajar, chicos. El sueño de todos. Y entrevistar fanático o fanática de Arjona que encima tiene una buena onda, ¿no? Me imagino. Tal cual. Sí que van de todas partes del mundo a ver Arjona. Viven de metáforas esas personas, ¿no? Tal cual. Se saben todas las letras, todo. Bueno, le mandamos muchas fuerzas a Arjona. Lo siento. Lo siento. rect. Lo siento. allesaliando.